Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo un video breve pero bastante bueno y es que les traigo un mega sorteo de 20 emotes del duende bailarín no sé cómo se llama ese emote pero es este que están viendo en pantalla pero eso no es todo porque también voy a estar haciendo un sorteo de 3 pases de diamante para esta temporada y para el que no lo sepa el pase de diamante es el que cuesta 12 dólares o más dependiendo el país así que yo que ustedes ya estaría viendo los requisitos así que quédense hasta el final de este video para ver los requisitos y cómo ganarse estos emotes y estos pases royal y si quieren tener más posibilidades de ganar voy a estar haciendo otro sorteo que es independiente a este pero en mi cuenta de Twitter o en mi cuenta de X, ya no sé cómo se llama esa red social así que si aún no me siguen pues les dejo mi link de Twitter acá abajo en la descripción de este video y ahora sí comencemos con los requisitos para este sorteo pasamos ahora con los requisitos y son bastante fáciles, no es nada del otro mundo y lo mejor de todo es que son gratis el primero y el más obvio es que tienen que estar suscritos a este canal y el segundo es simplemente dejar un comentario en este video, nada más, así de fácil, así de sencillo ya están participando pero ojo porque si empiezan a spamear bastantes comentarios pues automáticamente están descalificados, ok? así que simplemente un comentario por cuenta ya si tienen multicuentas pues ya no es mi problema, verdad? los ganadores de los 3 pases royal los voy a estar dando el próximo viernes 16 de agosto así que tienen aproximadamente una semana para participar y ahora con los emotes vamos a hacer una dinámica un poco diferente y es que en este video voy a estar dando 5 ganadores para 5 emotes estos 5 primeros emotes también los voy a dar el próximo viernes junto con los 3 pases royal y en este video donde voy a dar a los ganadores de estos 5 emotes junto con los 3 pases royal también voy a hacer el sorteo de los siguientes 5 emotes en teoría serían 5 emotes por semana el día de hoy viernes 9 se sortean los primeros 5 emotes el próximo viernes 16 se sortean los siguientes 5 emotes el próximo viernes 23 los siguientes 5 emotes y por último la última semana de agosto los últimos 5 emotes para completar los 20 y así tener un sorteo activo por semana y nada hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que los ganadores de los pases royal es el próximo viernes 16 así que tienen que participar sí o sí en este si quieren ganarse los pases royal así que siempre chequen en la caja de comentarios por si hay algún cambio que no lo creo pero puede pasar más de algo ¿no? ahora sí sin nada más que agregar yo me despido mucha nos vemos en un próximo video adiós